El capítulo 7 de Romanos Como pregunta, ¿tiene usted dos naturalezas o tiene solo una? Esa es la pregunta, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí Y oiga bien este verso 18 Y yo sé que en mí esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien Está en mí, pero no el hacerlo Amén Vamos a levantar nuestras manos todos los que las trajeron Bien arriba, vamos a levantarlas Y le vamos a decir al Señor que nos bendiga esta noche Que nos dé su palabra Para nosotros primero, gloria a Dios Adoremos y amemos al Señor Padre te damos gracias En esta noche queremos tu bendición y tu vida Transmitida a nosotros a través de tu palabra Derrama de tus bendiciones Rompe cadenas Reparte tu palabra Señor En el nombre poderoso de Jesús Trae la palabra que edifica La palabra que levanta Gloria a tu nombre Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Gloria a Dios Pueden sentarse hermanos Quisiera en esta noche Que pensáramos En la tremenda realidad De tener dos naturalezas Cuando nosotros estábamos en el mundo Teníamos una naturaleza nada más Y esa naturaleza Por cierto Mala caída Mal enseñada De todo De todo tenía De lo malo Se deleitaba En el pecado Y se iba A pecar Porque su naturaleza Misma Lo empujaba A pecar Y su Su deleite Era el pecado Y se Solazaba Y se gozaba En el pecado No había No había Ningún problema Pasaba Toda la noche Bailando Pecando Y haciendo Lo que le daba La gana Y su naturaleza Se regocijaba Ese es el estado De la gente Que tiene una sola naturaleza Y por cierto Caída No tiene problema No tiene problema Para pecar No tiene problema Para el desenfreno No tiene problema Para nada de eso Es decir No siente problema En nada de eso El problema Lo va a tener al final Está bonito Todo en el día Pero está Acumulando Oiga bien Acumulando Ira Y en ese estado En ese estado Aunque la naturaleza Vieja se siente bien Se siente muy bien Pecando El Dios de la gloria Pareciera que no Le está mirando Porque no actúa Sobre esas personas Con juicios Con correcciones Porque son hijos Ilegítimos En la carta A los hebreos Se emplea Una palabra más dura Y dice Bastardos No me mire mal Eso dicen hebreos Por eso El Dios de la gloria Al impío Al pecador De esa clase No lo castiga Cuando peca Y mientras más pecan Más prosperan Y mientras más Se hunden en el pecado Más engordan Y mientras más Se enfangan Más gozan Y ahí los tiene Usted haciendo Concurso de fanfarronería A ver quién peca A ver quién peca más Y por allá Está uno que medio peca Y ni pecar puede Y cuando platica Con los otros pecadores Fanfarronea Como que pecará Más que todos Miren cómo será La naturaleza caída Pero el Dios de la gloria Le acumula Le acumula Ira Para el día De la ira Y es una persona Cegada Que cree Que porque no Le estorban Que porque no Lo detienen No hay abismo A donde va Pero allá mismo Lo que pasa Es que el Señor Le tiene la paga Al final Eso fue lo que Turbó al salmista Cuando vio Que los pecadores Ni catarro Les daba Y vio pecadores Que los acababa Los acababa De contemplar Haciendo trampas En el mercado Hermano Y con dos Un puro de este lado Y otro de este otro lado Y ni siquiera Dolor de cabeza Hermano Ni siquiera dolor de cabeza Pero veía Que el Hasta cuando iba Al templo Con dolor de cabeza Con achaques El que se estaba Santificando Hasta que un día El salmista Me parece que fue Asá Le dijo Señor Y como está eso Que los pecadores No les pasa nada Y yo que me santifico Y que estoy buscándote En ayuno Y oración Me cae Todo el día Y como dicen Malaquías Que también allá En Malaquías Hay otra conversación Semejante Y dice Como que es mejor No santificarse Porque como que Le va mejor Al que no se santifica Aparentemente Yo conocí Una persona Que tenía Un hermano Es decir Una persona Que tenía Su hermano Y esta Esta persona Este Este hermanito En Cristo Era ayunador Y buscador Del Señor Y casi siempre Tenía problemas Hermano O que le quitaban El trabajo Que le bajaban El sueldo Que le insultaba El patrono Y era el que ayunaba Fix Y el que buscaba Dios Y el otro hermano Que no estaba bien Con el Señor Es decir Que ni quería Nada con el Señor Le subían El sueldo Le ponían Nuevas cosas En el trabajo Es decir Prosperaba Y le decía A su hermano En la carne Le decía Ya viste Para que Yo no tengo Necesidad de ayunar Y mira Mejor que vos Y el otro Se quedaba triste Hermano Esto fue lo mismo Que le pasó A Penina Con Ana La mamá De Samuel Penina Era la que estaba Bajo Bajo Fustigación De Dios La que no estaba Bien con Dios Era Penina Y Penina Tenía una marimbita De hijos Y la que estaba Bien con Dios Era estéril Que le parece Y todavía La otra le decía Y que Y no que buscas A Dios Y que te vas Al templo Todo el día Y las bendiciones Me caen a mi Fíjense O sea Que hay situaciones En que parece Que Dios No viera Por eso fue que El profeta Abacuc Vio que La nación Asiria Atacó a Israel Y le daba duro Y le daba duro Una cosa tremenda Hermano Y entonces el profeta Abacuc Le dijo a Dios Pero como Señor Tu mandas Una nación Tan mala A golpear A tu pueblo Yo no entiendo Eso le decía Abacuc Al Señor Entonces el Señor Le dijo Bueno muchas cosas No entiendes No solo eso Y le dice Te voy a explicar Mi pueblo Tiene Faltas Fallas Pecados Entonces yo tengo Que usar un látigo Que se llama Asiria Para golpear A mi pueblo Pero eso no quiere decir Que yo no vaya A tratar Con Asiria Porque si el justo Con dificultad Se salva A donde irá a parar El pecador Aleluya Cuentos en gloria A Dios O sea que es bendición Que Dios se ocupe De ti Cuando vas por el camino Hermano Aunque sea que se ocupe Dándote Porque lo que no quieres Que te despeñes Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso es que El que Peca Y no le pasa nada Que averigüe Si conoce A Jesucristo Hay gente que dice Yo soy tan bendecido Que hasta cuando peco No me pasa nada Pues yo no le podría decir Que cuídese Si pecando No le pasa nada Porque Dios Al que ama Y lo toma por hijo Lo castiga Inmediatamente Aleluya Gloria a Dios Pero Dios No se mete Con los que no son Sus hijos Ahí van blasfemando Y diciéndole un montón De cosas al Señor Parrando y parrando Ahí van para el Despeñadero Por eso fue que El salmista Cuando vio eso Y le preguntó Al Señor Señor porque es que Yo tengo dolores de cabeza Problemas y te estoy buscando Y los que no te buscan No les da Pero ni estornudan Siquiera Y el Señor Tuvo que decirle En el santuario Cuando se fue a meter Al santuario El salmista Entonces le dijo Le mostró Cuál era el fin De los que Él no castiga Y entonces salió Del templo Diciéndole Señor Castígame todos los días Está bueno Castígame todos los días Gloria a Dios A ver cuántos Podrían decirle al Señor Que los castigue Yo todavía no he oído En los altares Que alguien esté orando Ahí castígame Señor Castígame Señor No Solo dame Señor Dame Señor Pero bendiciones Sería bueno Que pasáramos Al altar De vez en cuando Como una vez Que oí hablando A uno que estaba orando Y sabe que decía En su vocabulario Porque fue en el campo Decía Coscorroneame Señor Coscorroneame Señor Sabe usted Sabe usted Que son los coscorrones ¿Verdad? Cuando le pegan a uno así Entonces Él estaba con su cabecita Así en el altar Decía Coscorroneame Señor Coscorroneame Es mejor Que salgamos Con coscorrones Y no que salgamos Bien peinaditos E impíos Es mejor salir Con el pelo alborotado Pero santificados Y no bien peinados Aleluya Y no bien peinaditos Y con la corbata Bien colocada Bien tiesos Sin perdón Dice amén Bueno pues Estábamos hablando Del que tiene una naturaleza No tiene problema Aparentemente hermano Como tiene una sola naturaleza Y la señora También tiene una sola naturaleza Los dos son de una sola naturaleza Pues se van al pecado Los dos Y como los hijos También son de la misma naturaleza Pues se van a toda la familia Al pecado No hay problema El problema empieza Cuando alguien En esa familia En donde todos son De una sola naturaleza Le ponen dos naturalezas El problema empieza Cuando la nueva naturaleza Le es implantada A la persona Que conociendo a Jesucristo Aunque no le sacan La otra naturaleza Le ponen una nueva Y entonces ya tiene dos Pero resulta Que las dos naturalezas Se pelean Es lo que le pasó A la madre De Jacob y Esaú De repente hermano Aquella mujer estéril Está esperando Gemelos Pero resulta Que los gemelos Se peleaban los dos Dentro del vientre Esa es una figura De las dos naturalezas En una persona Y usted sabe Que uno era Aborrecido De Dios Esaú Y el otro Era amado De Dios ¿Verdad? Porque la vieja naturaleza Dios la aborrece Pero la nueva naturaleza Dios la bendice Pero están juntas Adentro Del creyente Y por eso es que la vieja naturaleza Te dice Insulta Al que te insulta Y la nueva naturaleza Te dice Aguanta Cállate Pelea ¿Verdad? Hay pelea Por eso es que la vieja naturaleza Te dice Hay mucho frío No vayas al culto Hoy No vas a creer Que es la nueva naturaleza La que te dice eso Quédate Estás cansado Trabajaste todo el día Para que vas a ir a la iglesia Además Los hermanos Ya aburren Esa es la vieja naturaleza Y la vieja naturaleza Te dice Vas a hacer un negocio Y la vieja naturaleza Te dice Nadie te va a mirar Hombre Negocito Negocito Negocio Es negocio Pero la nueva naturaleza Te dice Adentro Cuidado Y lo peor Es que uno está en medio Gloria a Dios Gloria a Dios Usemos otra figura Para estudiar Las dos naturalezas ¿Se recuerda usted Cuando Abraham Tuvo un hijo Que se llamaba Un hijo de la carne Que se llamaba Ismael Ah pues Don Ismael Que era hijo De la carne Fue el que nació Primero Porque la vieja naturaleza Es la que primero Tenemos nosotros Entonces cuando nació Ismael Que es la vieja naturaleza Se enseñorió De la tienda De Abraham Abraham es el cuerpo La tienda de Abraham Es el cuerpo Pero adentro Estaba solo Ismael Eso es cuando Tenemos una sola naturaleza Cuando todavía No tenemos problema Entonces estaba Ismael Y pedía leche Y pedía Y que no lo levantaran Y que no lo molestaran Al muchachito Y todos lo atendían Hermano Todos corrían A atender a Ismael Había una paz Maravillosa En la tienda de Abraham Todos servían Al muchachito El muchachito En el centro En el centro Hermano De la tienda De la casa Como los muchachitos Que levantan A toda la casa Con un grito Eso es tipo De la naturaleza vieja Cuando solo ella gobierna Cuando estamos en el mundo Nosotros corremos A darle gusto Que no quiere el cuerpo Que allá vamos nosotros Peca que peca Y hermano Todo lo volcamos En el pecado Y todo lo gastamos En el pecado Para darle gusto A Ismaelito ¿Verdad que si? Ajá Y mientras más gastamos Más fanfarroneamos Con Ismaelito Le ponemos Los mejores vestidos Le ponemos Le damos el mejor carro Le damos los mejores paseos A Ismael Feliz Ismael Fumando Y le sale humo Hasta por el pelo Pero que pasó Después hermano Que nació El hijo De la promesa Nació Isaac El que nació Del espíritu Por milagro Y esa era Una naturaleza nueva Y cuando entró Ismael A la tienda De Abraham Ismael primero Y entró Isaac Ahora Atendían a Isaac Y se enojaba Ismael Y cuando atendían Ismael Se enojaba Ismael Esas son las dos Naturalezas Del creyente Y porque hay Dos naturalezas Es que va a haber Galardón Si hubiera Solo un camino Que es Que seguir No habría Galardón Porque no podríamos Escoger Pero como Cuando ya venimos Con las dos Naturalezas Es decir Cuando se nos implanta La otra naturaleza Y tenemos dos Entonces ya tenemos Algo que escoger Es hasta entonces Que se despierta Lo que se llama El albedrío Del hombre Libre La gente cree hermano Que el libre albedrío Lo tiene limpio El limpio No tiene nada Que escoger El limpio Aunque de vez en cuando Quiere coger el bien No puede Siempre cae al mal ¿Me entiende? Pero cuando ya se tienen Las dos naturalezas Entonces hay una naturaleza Que le dice a uno Para arriba Y la otra Que le dice Para abajo Y uno tiene que escoger Si para arriba O para abajo Es ahí donde uno puede rendir A 30 A 60 O a 100 Y según la rendición Será el galardón Pero terminemos Nosotros vamos a tener Nosotros vamos a tener una pelea Continua Dentro de nosotros Hasta el día De nuestra muerte ¿Cuánto tiempo ¿Cuánto tiempo le va a tardar La pelea a usted De las dos naturalezas Todo el tiempo que viva? Hay gente que cree Que en algún momento Va a estar tan santificado Pero tan, 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 tan santificado Que ya no va a tener problema Con la otra naturaleza Aténgase Cuando menos Piense la vieja naturaleza Wow Lo coge y lo sienta hermano Porque la vieja naturaleza No Será Echada Sino hasta que sea Glorificado su cuerpo Amén Por ejemplo Dios le dijo a Abraham Echa A Ismael Para que se acabe el problema Y hasta que fue echado Ismael Se acabó la pelea En la tienda de Abraham Hasta que seamos Glorificados Se va a acabar esa lucha hermano Pero lo que nosotros Tenemos que entender Es que si queremos ser victoriosos Y no frustrados Tenemos que obedecer A la nueva naturaleza Por el Espíritu Santo de Dios Que nos ha sido dado Por eso leímos acá Porque lo que yo hago No lo entiendo Porque dice Yo quiero Hacer el bien Pero hago Resulto haciendo el mal Es como que si la cabeza Le dijera la mano Alcánzame ese papel Le dice la cabeza La mano Y la mano se va Por otro lado Mire Si está normal La mano Alcanza el papel Que le pidió la cabeza Pero que le parecería A usted Aquí como dice Mire yo quiero Hacer el bien Pero resulto Haciendo el mal Entonces hay una fuerza Que me empuga Entonces hay alguna Anomalía Que me obliga Que me obliga A hacerlo malo Nosotros tenemos Que rendirnos A una De las dos Naturalezas Y por cierto Hermano Vea para acá eso Nosotros vamos A rendirnos Cuando tenemos dos Naturalezas A la naturaleza Que alimentemos Por eso hay cristianos Que se pasan Todo el día Alimentando a Ismael A la carne Y cuando llegan A la iglesia Quieren alabar a Dios Y no pueden Porque tienen Tienen a Ismael Bien gordo Y a Isaac Lo tienen flaco Se pasaron Todo el día Dándole pasteles A Ismael Y después Quieren cantar Con gozo Y quieren tener Palabra de profecía Y quieren tener Buenos frutos Sencillamente Hermano Aquel A quien servimos De él Somos Esclavos Ahí está La vieja naturaleza Está pidiéndole Y pidiéndole Y pidiéndole Y pidiéndole Y usted dándole Y dándole Y dándole Y por más que vaya A la iglesia Se está alimentando La vieja naturaleza La vieja naturaleza Y la vieja naturaleza Cuando usted viene A sentir hermano La vieja naturaleza Lo manda Y resulta Un cristiano Que quiere hacer El bien Y cuando Y cuando va a hacer El bien Y lo anhela Y lo desea Resulta haciendo el mal Allá está Moisés En la corte De Faraón Y claro Hermano Estaba homenajeado Estaba en Grandeza Humana Y cuando Estaba bien Alimentado Su Ismael Ah se sentía Faraón Moisés Y cuando Estaba bien Alimentado Su 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 Ismael Dijo Ahora voy a Ayudar a mi Pueblo Dijo Y lo que hizo Fue matar A un egipcio Eso quiere decir Que cuando nosotros Alimentamos la vieja naturaleza En vez de dar vida Damos muerte Y ahí tenemos A gente que tiene Que tiene alimentada La vieja naturaleza Mal esposo Mal miembro De la iglesia Mal trabajador Ah pero es cristiano Con la biblia Ahí va con la biblia Bajo el brazo Y con el himnario rojo Ahí va Y a los cultos Ahí va también Ahí va Si ahí va Pero que paso Que es lo que Estás alimentando Y yo te aseguro Una cosa hermano A la luz de la palabra Si tu alimentas A Ismael En la iglesia A la hora De la alabanza A la hora Del mensaje A la hora De los cantos A Ismael Le cae mal eso Y todavía Me quedo asustado Yo que haya gente Que está alimentando A Ismael Y quiere sentir Bendición en la iglesia Pero en cambio Alimente a Isaac Alimente La nueva naturaleza Y por cierto Que la nueva naturaleza Se alimenta Especialmente De la palabra Y es esa gente Que va de comer Palabra Y va de comer Palabra Y entonces Isaac Engorda Y engorda Y va de comer Palabra Y no se cansa De comer Palabra Aleluya Gloria a Dios Y va de comer Palabra Y va de comer Palabra Y cuando llega Y cuando llega A la iglesia No ha entrado A la iglesia Ya va cantando Y alabando Al Señor Aleluya Tú puedes vivir La vida cristiana Según la cantidad De vino Que quieras tomar Del cielo Y hay gente Hermano Que toma Una copita Así de vedal Vino del cielo No del otro Cuidado del otro Yo estoy hablando Del vino celestial Y entonces Hay gente Que toma Tan poquito Vino Que es el alimento De Isaac El vino celestial El alimento De Ismael Es el otro vino Pero el vino celestial Lo toma Tan poquito Mire que le pasa A una persona En el mundo Pues Que todos están Tomando sus copas Bien grandes De estimulante Del vino Que desintegra La vida Pero que alegra A los impíos Ahí está Alegre Está el El que más bebió Más alegre Verdad Habla hasta Por los codos Era tímido Antes de tomarse La primera copa Y después Nadie lo para Verdad Pero hay otro Que tomó Muy poquito O si no Hay otro Que ni tomó Ahí está Aburrido Mirándole la cara Al bolo Eso es en el mundo Pero en la iglesia Hermano Hay cristianos Tan sobrio Tan enteros Tan compuestos Que no quieren Vino del cielo Y ahí están Juzgando A los que están Borrachos Con el vino Del cielo Y tú puedes Tomar Para la vida Para la vida Diaria El vino Del cielo El vino Que te entona Entonces tú tomas Del vino Del cielo Y eres muy alegre Muy locuaz En la casa Y cariñoso Con tus muchachitos Ese es el vino Que te toca Para esa vida Diaria Porque si tomaras De la dosis Que te toca En la iglesia Llegarías al trabajo Danzando ¿Verdad? Te sacarían Del trabajo Así que para ir Al trabajo Tienes que tomar La dosis Para estar Entre los que No te comprenden Porque si tomas La cantidad Que tomas En la iglesia Te pasarías En la oficina Hablando En lenguas Llegaría Alguien A consultarte Algo Si estás Dependiente En una tienda Y te pide Casimil Y le das Achote Pero el Señor Te ha dejado Dosis Especiales Aleluya ¿Cuántos están Entendiendo El mensaje? Dosis Especiales Para el trabajo Dosis Especiales Para cuando Te enojas Dosis Especiales Para cuando Adoras Por eso fue Que en el aposento Alto Tomaron todo El vino Que pudieron Hermano Del cielo Y estaban Borrachos Gloria a Dios Salmeando Y cantando Aleluya Entrenes Hermano Porque la vida En el reino Va a ser una vida Bañada Por ese vino Celestial Allá si nos vamos A dar gusto Por las calles Vamos a ir Danzando En corro Con panderos Ahí hermano Y para eso Nos están Entrenando Ahora Por eso el Señor Dice Alaba Adórame Gloria a Dios Pero mire Que diferente Eso A esto Que usted lee Acá Porque lo que Hago No lo entiendo Pues no hago Lo que quiero Sino que lo que Aborrezco Eso Hago Esa gente Que no ha sabido Ponerse en el Equilibrio De Dios Y que aunque Conocieron a Cristo Están amarrados Hay gente Que se asusta Porque nosotros Predicamos Que hay gente Que puede estar Amarrada Habiendo conocido A Cristo Hay gente Que cree Que automáticamente Todas las amarras Caen Cuando Cristo Llega a nuestra vida Caerían todas las amarras Si desde el principio Nosotros Nos rindiéramos Integralmente Si nosotros Nos diéramos Cabales Hermano Nosotros Seríamos Desatados Pero lo que resulta Es que uno Llega a Cristo O más bien Cristo llega a uno Y uno se le va Rindiendo poco a poco Porque una cosa Es rendirse a Cristo Y otra cosa Es salvarse Por medio de Cristo Cuando Cristo Salva Es un acto Como nacer En el mundo Es un acto Tú naces O no naces Pero es un acto O sea Tú eres salvo O no eres salvo Pero es un acto Pero Rendirte No es un acto Es un proceso Y continuamente Y continuamente Nos estamos rindiendo Rindiendo Y rindiendo Y a lo mejor Lo que rendimos Hoy lo vamos a recoger Mañana Para desrendirnos Le rendimos un área Al Señor Nos dice esa área Ríndemela Y se la rendimos Otro día Se la vamos a pedir De regreso Otra vez O no se la rendimos Y el Señor va tomando Posesión de nosotros Poco a poco Como dijo un predicador A nosotros nos pasa Dijo Como aquellos Que llegan a una casa Y empiezan Y cuando llegan a la casa Los invitan a la sala Y ahí están en la sala Aún en la silla Que queda cerca De la puerta Se sientan De tan tímidos Pero poco a poco Que van ganando confianza Cuando usted siente Están en el comedor Y cuando usted siente En el dormitorio Con la pierna cruzada ¿Verdad? Ahora hermano El Señor Jesucristo Es un caballero De caballeros Y tú lo invitaste A que entrara a tu casa Pasa Señor Y el Señor entró Te salvaste Porque saqueo Oyo las palabras de Cristo Cuando lo invitó a su casa Y le dijo ¡Ay! Ha venido la salvación A esta casa Pero oye Pero no le rindas Toda la casa Ahí lo dejas en la sala Tienes ocho años Ocho años De ser cristiano Y Cristo todavía Está en la sala No le dices Que pase adelante Porque te da pena Lo que va a encontrar Más adentro Hay gente hermano Que tiene cosas en la casa Que tiene cosas en la casa Desde tusas y ajos Hasta muletos Hay gente que tiene cuadros En la casa Que cuando llega De visita El pastor Dice Pase adelante pastor Y tapan la entrada Para que solo se quede ahí ¿Cuánto es la gloria Esa es la razón? Y el Señor quiere Que tú le rindas Toda la casa Para que no te suceda Esta frustración Del verso 15 Porque entonces Él va a gobernar Todo Por eso La figura Del éxodo Que les ponían A los israelitas Que buscaran Con candela Con lo que fuera Leudo En toda la casa Que fueran A buscar De cuarto en cuarto Que no hubiera leudo Eso es símbolo De que nosotros Nos tenemos que examinar Todos nuestros cuartos Para que no haya pecado A veces Bueno en la iglesia No pecamos Ahí estamos Como estatuas Como esfinge No pecamos Ni para un lado Miramos ni para otro Pero ya en la calle Vamos como que somos mariposas Y en la casa Nomás se cerró la puerta Y se acabó La comedia Y empieza la realidad El Señor no quiere eso Por eso fue que el Señor Como sabía que saqueo Mire hermano Si saqueo es un ejemplo Nosotros somos enanos Como saqueo Saqueo es un ejemplo Saqueo le dijo al Señor Él solo Él solo lo quería conocer Nada más Él no pensaba Llevárselo a su casa Solo conocerlo Fíjese que cosa Como el Señor También usa eso Y se encaramó En el árbol Y dijo Aquí no me mira Debajo Detrás de una rama Se disfrazó Se puso bigotes Y todo Aquí no me mira Dijo Y yo lo miro ¿Quién será él? Curiosidad ¿verdad? Y cuando pasó Debajo del árbol El Señor Lo vio para arriba Y le dijo Saqueo Se le cayeron Los bigotes Aleluya Gloria a Dios Por eso fue que la mujer Del rey No sé que rey era De Israel Había pecado Y le tenía miedo Al profeta Él sabía Que el profeta Le había indicado Le había profetizado Que él iba a ser rey Y se había cumplido Entonces consultaba A otros profetas Porque estaba en pecado Pero como vio Que le fallaban Los demás profetas Dijo un día Que se le enfermó Su hijo Le dijo a la señora Ve y consulta Al profeta Ias Porque Porque ese profeta Si, si es profeta De Dios Pero como tenía Su pecadito Mire que cosa Le dijo Disfrázate Le dijo a su mujer De paso que a la mujer Mandó que se disfrazara Porque no se disfrazó él Pero como las señoras A veces son muy obedientes Gloria a Dios A veces Se disfrazó Yo no sé De qué se disfrazó Diosito panda Aleluya Gloria a Dios Y ya que iba bien disfrazada Que ni caminar podía Con una peluca No era osito panda Era otra cosa Con una gran peluca Y entonces Y de paso que el profeta Ia a ser un anciano Hermano Ya no miraba Ya no veía Con los ojos Ya tenía los ojos Chiquitos De tan anciano Pero Dios Veía por él Aleluya Y Dios le dijo Oye mi profeta Tú que no miras Mira Le dijo Va a venir La mujer del rey Y va a venir disfrazada De osito panda Ahí viene Le dijo Y se oyó Oyeron los pasos De la mujer Y tocó Bien disfrazada Hermano Y el profeta Que no miraba Que estaba con sus ojitos Cerrados Le dijo Pasa adelante Mujer De Jeroboam Aleluya Aleluya Mujer del rey Le dijo Pasa adelante Se le cayó la peluca A la pobre señora Y ya que estaba así Ahí descubierta Le dijo Por qué te disfrazas Por qué te finges otra Si vamos a ir delante De la presencia de Dios Quitemos todo tapujo Hermano Por qué no vamos a disfrazar Por qué no vamos a pasar De piadosos O vamos como somos O nos botan la peluca Cuánto dan gloria a Dios Esto está muy fuerte ¿Verdad? ¿Por dónde íbamos? Había otro caso Que estábamos relatando ¿Se recuerda cuál era el otro caso? Saqueo Al pobre saqueo Lo dejamos en el árbol Y allá está saqueo Terminemos con saqueo Ya vamos a llegar al punto Entonces saqueo Solo iba a ver a Jesús Hermano Porque no quería Que le examinara Su corazón Porque al fin y al cabo Buenas mordidas Había sacado Y el Señor le dijo Saqueo Bájate de ahí Se había elevado Bájate de ahí Porque es necesario Que yo vaya hoy A tu casa Del susto Saqueo cayó abajo Se bajó Y se fue con el Señor Hermano Y el Señor Entró a la casa de saqueo Como quiere entrar a tu casa Oye bien No sé si a tu casa O a esta casa Que es la La casa de tu corazón Que es más Más importante Y se bajó Y entró El Señor Entró con saqueo Quitó llave La llave era más grande Que saqueo Abrió la puerta Y entró Y el Señor Entró a la casa de saqueo Y la Biblia No dice que lo haya regañado Ni dice que le haya dicho Y eso de donde lo compraste Nada Y empezó a ver en la casa Unos Unos muebles Hermano Una cosa tremenda Y el Señor Solo los miraba Miraba Y saqueo Sabía donde había conseguido eso Aleluya Gloria a Dios No le dijo nada Y saqueo decía Nada más colorado Colorado Por el saqueo Y se ponía Enfrente de un Enfrente de un Equipo de sonido Aleluya Y el Señor Lo miraba Lo miraba No le decía nada Pero La mirada del Señor Penetraba El saqueo Hay que llevárselo A casa Al Señor Hermano Y entonces Hasta que al fin Dijo saqueo Si Señor Si Si no le había dicho nada Lo voy a devolver Señor Lo voy a devolver Pero el Señor Lo seguía mirando Lo seguía mirando Lo voy a devolver Señor Es que como que Como que el Señor Le decía Solo eso vas a devolver Entonces saqueo Miraba para otro lado Ay Señor Si lo voy a devolver También Señor Y cuando fue tan grande El examen Que le dijo Mira Señor Lo voy a devolver Y lo voy a devolver Cuadruplicado Por si acaso Queda algo Entonces le dijo El Señor Cuando oyó eso El Señor Le dijo Mire que cosa Le dijo Saqueo Hoy Ha entrado La salud A esta casa Pero eso se lo dijo Adentro Y el Señor Hacía rato Que había entrado Porque el Señor Entra Y limpia Y libera En la medida Que nos dejemos Gloria a Dios Y yo voy a finalizar Lázaro estaba vivo ¿Verdad? Cuando el Señor Dijo Lázaro Ven fuera Vivo Bien vivo Y porque estaba vivo Era que no aguantaba Las amarras Usted se fija Que cuando Lázaro Estaba en el sepulcro Bien amarrado Nunca se quejó De las amarras O cree usted Que los muertos Se quejan De la posición En que los dejan ¿Por qué no se quejaba Saqueo? O perdón ¿Por qué no se quejaba Lázaro De la De la mordaza De la venda Que tenía en la nariz De la que tenía En los ojos ¿Por qué no se quejaba? Porque estaba muerto Pero cuando salió vivo Vendado No aguantó Las vendas Pero oígame bien Pero no porque No aguantaba Las vendas Se las quitó Hermano Porque no podía Si estaba amarrado ¿Qué se necesitó? Para que El que no aguantaba Las vendas Le fueran quitadas Que los siervos Los discípulos De Cristo Le quitaran Las vendas Eso se llama Ministración De liberación Y por eso es que En esta noche Yo sé que hay cristianos Vivos Puede ser que haya Aquí cristianos vivos Pero vendados Y ojalá Haya sin vendas Hermano Para el Señor El Señor De una elección ahí Usted cree que el Señor No hubiera podido sacar A Lázaro de una vez Con las vendas rotas Si era más difícil Darle vida Que romper las vendas ¿Por qué no se ha comendado? Porque hay una tarea Para los siervos De Dios Que se llama Desamarrar Gloria a Dios Y si el cristiano No se deja desamarrar Va a vivir una vida Como del verso 15 715 A veces cree que nada más Es de que echen fuera demonios Pero a veces Lo que más necesita Es liberación del alma Está amarrado del alma Tiene traumas Tiene complejos Tiene vicios Tiene Que se yo Que tiene Pero el Señor Quiere Que lo desamarren Por eso A mí Me ha gustado Tanto mencionar Que el pródigo Lo tuvieron que vestir En la casa Yo diría Que en esta noche Puede hacer que haya aquí Un pródigo Que apenas le dio tiempo De entrar a la casa De la obediencia Pero no se ha Dejado vestir Y los siervos de Dios Tienen Que vestirlo Porque el Señor Manda eso Usted puede leer Al final del verso 7 Del capítulo Mejor dicho Del capítulo 7 De Romanos Que Pablo Que cuenta esa experiencia De la frustración De la vida Viviendo en la carne Viviendo para Una naturaleza Que no es la nuestra La que debemos alimentar Dice Miserable Hombre De mí ¿Quién me librará Del cuerpo De esta muerte? No te va a librar Ni el psicólogo Ni el psiquiatra Ni las pastillas Ni la marihuana Ni la heroína Ni el alcohol Ni el whisky No te van a librar Solamente te va a librar Jesucristo Gracias Doy a Dios Por Jesucristo Y dice Porque lo que era 8.3 Imposible Para la ley Por cuanto era débil Por la carne Dios Enviando a su hijo En semejanza de carne De pecado Y a causa del pecado Condenó Al pecado En la carne Lo que era imposible Para la ley Lo que era imposible Para nosotros Cristo lo hizo Por eso no está buscando Usted remedios Parches porosos Cuando lo que tiene Es cáncer Cuando el Cuando el hombre Tiene pecado Que le digan Pecado hermano Que no le estén diciendo Que es debilidad Imagínese usted Que la ciencia Ha llegado al extremo De que al alcoholismo Le llame enfermedad Enfermedad Pobrecito está enfermo Dice Que enfermo Está en pecado Que es una enfermedad Peor Y el Señor Quiere que al pecado Le llamemos pecado Y nosotros Enfrentemos la realidad De que tenemos Dos naturalezas Si somos cristianos Y como vamos a ser Librados De la naturaleza vieja Hasta la glorificación Del cuerpo Entonces Alimentemos La naturaleza nueva Para que domine A la vieja Naturaleza Y entonces Nosotros podamos tener Una vida de victoria Una vida abundante Una vida En que el Espíritu de Dios Se regocije En ti Esa es la razón Hermano De predicar Una vida santa Predícale A la gente De la calle Santidad No te entiende Predícaselo Al creyente Porque la santidad Es para los hijos De Dios Para los de la calle Es salvación Sálvese Es el mensaje Es el mensaje Para la calle Para los que ya Están adentro Que ya son salvos Para ellos es Santifíquese Aleluya Porque si no Se santifica El Señor Lo va a golpear Porque no quiere Que se pierda Baje sus ojos Oiga esto Antes de hacer La oración Como el Señor No quiere Que te pierdas Y tú no andas bien Deja que el Señor Te corrija Para que no te pierdas Déjate que El Señor Te corrija Porque si no Te dejas corregir Te va a ir peor El Señor Puede hasta Cortarte Mientras Estamos En esta actitud Como yo sé Que el Señor Está haciendo Obra Redargullendo Yo quiero invitar Si alguna persona Siente El llamamiento Del Espíritu Venga al frente Y vamos a orar Con usted Pero oígalo bien Si lo siente Es decir Nadie Este obligado A venir No querríamos No querríamos Hacer una invitación Obligada Pero si usted Siente que el Señor Lo está llamando Venga Ríndase a Cristo El Señor Lo va a salvar ¿Quién es el primero Que va a venir? Yo sé que hay Quienes van a A recibir al Señor Allá viene Uno Dos Tres Cuatro Uno Dos Tres y cuatro Cuatro personas ¿Quién más? ¿Hay alguien más En esta multitud? ¿Hay alguien más? Allá viene otra persona Y otra más Y otra más Y otro más Y otro más Aleluya ¿Quién más viene? Venga a recibir a Cristo Que Cristo le ponga La nueva naturaleza Para que domine La otra Gloria a Dios Ahí vienen más ¿Alguien más? Mientras Se deciden Los cristianos Que estamos Aquí Ahí viene una persona Desde el fondo Del salón Dos más Los cristianos Que estamos aquí Que queremos buscar Una vida Victoriosa Levantemos la mano Mientras están Viniendo más A recibir a Cristo Levantemos la mano Y digámosle Señor Permíteme Que yo alimente La nueva naturaleza Para dominar La vieja naturaleza Hasta que tú Me glorifiques Guarda mi depósito Hasta que el día El Señor va a hacer Un acto De liberación Hermano El Señor va a hacer Un acto De liberación En esta noche Si usted Con toda la sinceridad De su corazón Se está rindiendo Entregue El área Que el Señor Le pide Y prospere Espiritualmente Levante bien Arriba la mano Vamos a hacer Oración de fe Oración de liberación Oración de liberación Aleluya Aleluya Padre que estás En el cielo Estamos clamando Al trono De tu gracia Por estas almas Que han venido Esta noche A conocerte Tómalas Redímeles Sálvalas Señor En el nombre De Jesús En la sangre De Cristo Cada mano Levantada Que sea Señor Una petición De auxilio Para santificar Su vida Para que tú Le dejes La santidad En la entrega En la consagración De sus vidas Señor Levanta Sana Liberta En el nombre Poderoso De Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Hazlo Ahora mismo Reciba Liberación Reciba Salud En el nombre De Cristo En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús De Jesús En el nombre